En esta ocasión, hablaremos de uno de los leones más icónicos del Parque Nacional de Nairobi, en Kenia. Kitili. Fue uno de los machos más famosos de Nairobi, que nació en la manada Kingfisher, alrededor de 2014, y era hijo de un león llamado Mohawk. Además, era hermano del legendario león llamado Siricoy. Desde muy joven formó una coalición con otro macho no emparentado llamado Makassi, quien era unos años mayor. Se dice que Kitili perdió un ojo a una edad temprana, debido a un pinchazo de espina o algo parecido. Este león gobernó la manada de la cuenca de Lati durante muchos años, difundió su linaje, y aseguró su territorio hasta su último aliento. Este macho era un buen padre, y junto a su compañero Makassi, lograron criar cachorros exitosamente. Kitili y su compañero en algunas ocasiones eran vistos patrullando por distintas áreas del parque, sin temor a nada ni nadie, incluso entrando a territorio enemigo. Y en algunas ocasiones patrullaban su territorio de forma individual, ahuyentando cualquier intruso que quería invadir sus tierras. Hasta que por la mañana del 15 de marzo de 2023, este feroz rey, fue encontrado muerto, tras una pelea con otros leones. El majestuoso Kitili murió como un león guerrero, luchando por defender sus dominios. Su compañero, Pakassi, aún vive y se quedó a cargo de la manada, como único macho dominante. Su compañero, Pakassi, aún vive y se quedó a cargo de la manada, como único macho dominante.